Y les hablamos ahora de un libro que contiene la memoria de decenas de tarifeños y tarifeñas de la campiña que nacieron y crecieron en chozas de piedra y castañuela, muros de piedra y techos de castañuela, vivir en chozas. Es el libro auto editado por la socióloga Beatriz Díaz vinculada a Tarifa como el taller de la recuperación de la memoria oral, historias de mi vida. Beatriz acaba de terminar una nueva investigación sobre la dura vida en chozas de piedra y techumbre vegetal que han persistido hasta hace poco en la campiña tarifeña. Sus relatos se sustentan de nuevo en base a decenas de testimonios orales de vecinos tarifeños recuperados durante años en la campiña tarifeña. Un legado de la historia común que se perdería si no hubiera investigadores como ella dispuestos a registrarlo. El libro está disponible en la librería El Estrecho. Un adelanto lo tienen también en su blog Memoria Oral de Tarifa. Son algunos de los informantes. Antonia del Realillo, Curro de Puerto Llano, José Manuel de las Canchorreras, Mariluz de los Algarbes o Nina del Pedregoso. Entre otras muchas decenas de entrevistados tienen en común haberse criado en chozas de las que aún quedan testigos ruinosos repartidos por la campiña tarifeña. Con muros de piedra y techumbre vegetal acogían en pocos metros la vida y trabajo de las familias enteras de la campiña tarifeña. Sin luz, sin canalizaciones de ningún tipo, aquí se preparaban carbón, se construían hornos de piedra, se tejían aperos de palma y en definitiva se hacía la vida diaria. La memoria de esa realidad, la de muchos tarifeños, es la que palpita en el nuevo libro de Beatriz Díaz. El punto de partidera trata de rescatar ese patrimonio que es usar el patrimonio arquitectónico por un lado de la mayor parte de la gente de Tarifa, que no son los cortijos sino las chozas, y por otro lado, por supuesto, la gente, la vida de la gente, es decir, no hablamos solo de lo que es la estructura de la choza, los materiales, cómo se construía, su superficie, etcétera, sino de, claro, cómo vivía, porque la gente construía ese tipo de vivienda y cómo no vivían, cómo se las arreglaban, que vivir es trabajar, es lavar, es dar a luz, son muchas cosas. Entonces, esa es la idea, acabar llegando a la gente. La mayoría de los estudios de arquitectura ni hablan de las chozas y si las mencionan no llegamos a lo que es el pueblo, la población verdaderamente. Luego establecido otro hilo de fondo por detrás que es el que va enlazando los diferentes testimonios y las diferentes etapas de mi investigación, que es mi propia vida, mi propio recorrido como investigadora y como escritora en Tarifa. Es un libro de varios hilos entre tejidos. A lo largo de 232 páginas ilustradas con fotografías recuperadas en la zona y con ilustraciones de Rafael Pulido Jurado se documenta no sólo las características de la choza como ejemplo de la arquitectura popular dominante. Más allá se retrata la dureza del día a día, normalizada entre generaciones y generaciones que habitaron y mantuvieron un paisaje que no llegaba a ser suyo. Los cuidados dibujos de Rafael Pulido y las fotografías, verdaderos documentos etnográficos, nos hablan tanto del saber popular como del aislamiento. Bueno, yo empecé, como sabéis, recogiendo testimonios en el año 2005 o 2006. Y hay informaciones a las que aluda desde esos años. Y luego en el 2013 recibí un encargo para recoger información oral y visual sobre la vivienda en el campo de Gibraltar. Y entonces ahí fue cuando dicen la vivienda, que es la vivienda, la vivienda de la mayor parte de la población, ¿cuáles? Pues han sido las barracas, ocha bolas, en las zonas más urbanas, Argeciras, la línea, y las chozas en lo que son las zonas más de campo, de monte. Esa información, a mí me hicieron un encargo, yo entregué los resultados y ahí quedó, pero sí que me di cuenta de la importancia que tenía y de que, pues bueno, pues me quedó un poco la asignatura pendiente de poner eso en valor de verdad, de hilarlo y de poder transmitir todo lo que yo había captado con ese trabajo. Bueno, pues las circunstancias se hicieron que yo dejara de vivir en Tarifa y en Bilbao, que es donde vivo ahora, pues he tenido también otros trabajos y dedicaciones y ahora se me abría un hueco que me daba la posibilidad de meterme con ello, ¿no?, de quitarme esa espina que era muy gorda para mí. O sea, no hay cifras y yo no me meto, de lo que no se sabe, pues no se sabe, pero realmente por los testimonios sí que podemos decir desde luego que era la forma de vivienda más extendida, así, la principal, o el punto de partida, con el tiempo, pues quien iba pudiendo, esa chocita la iba transformando en una casa y si podía ponerle teja le ponía, etcétera, ¿no? Pero como punto de partida sí es la vivienda tradicional como la ha sido en, bueno, claro, en Europa y en sitios de los más variados de España, si no era una choza de piedra y techumbre vertical, era una casa de adobe o era una cueva. Lo que pasa que, bueno, pues aquí tenemos la oportunidad de poder verlo más recientemente, de tener gente viva todavía que nos puede hablar de ello, ¿no?, de cómo era y de cómo se vivía. En estas historias de vida resaltan las injusticias sociales, la dignidad y la conciencia de clase. Una reveladora investigación destaca a Beatriz que afirma la capacidad humana para autoorganizarse y salir adelante en contextos de pobreza extrema. A Televisión Tarifa tampoco se le pasó por alto lo significativo de esta forma de vida. De hecho, esta información es parte del material utilizado por la autora en su investigación. Por cierto, que Beatriz prepara una nueva investigación sobre los maestros ambulantes en Tarifa. Desde su nuevo destino vital en Bilbao, lo contaba así. He hecho un guiño, un aviso para las lectoras y lectores y para mí misma. Esa es otra obra que tengo pendiente. Más que haber surgido de este libro, está ahí pendiente. Y como me propuse que en este trabajo llevo a hablar de la vida cotidiana, se incluía también hablar de cómo la gente se las arreglaba para aprender. La gente del campo no es menos analfabeta que la gente del pueblo. Esa diferencia que hacemos, que se suele hacer y que yo he visto muy de cerca en Tarifa sobre los camperos y los marineros tiene mucho de estigma y de etiqueta. Entonces, la gente del campo, en los sitios donde no tenían escuelas rurales, cómo se las arreglaban. Esta es otra investigación que yo he venido haciendo por mi cuenta, fundamentalmente desde el año 2010. Y bueno, pues también está pendiente sacarla y será mi próximo empeño mientras tenga hueco, entre otros trabajos a los que me dedico. Y entonces sí que asoma en muchos testimonios y en muchas explicaciones mías sobre la vida cotidiana en este libro, sobre la vida en las cosas, asoma esa realidad también. Sí, se llama memoriaoral.tarifa.net. Y bueno, es fundamentalmente, sí, este blog lo comencé a crear a partir de mi trabajo en Tarifa, aunque luego incorporé también trabajos anteriores. Y bueno, pues toda esa amplia visión sobre todo mi recorrido que he hecho por diferentes, bueno, pues talleres, investigaciones en el campo de Gibraltar y fundamentalmente siempre van y vienen también los trabajos hacia Tarifa. El libro Muros de piedra y techo de castañuela, vivir en chozas, está disponible en la librería El Estrecho.